¡Aquí! 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 ¿Está bien? Tú eres un gran juez, por eso lo hemos traído ante ti. La ley de Moisés dice que toda mujer que le es infiel a su marido debe de morir apedreada. ¿Pero qué dices tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¡Muy bien! ¡Los escuchaste! ¡Es necesario que nos des tu respuesta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muéntate mujer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El siguiente pasaje bíblico que el grupo se van a hacer que les presenta está basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2.